A más de dos años de la muerte de María Viviana Giger, aún no se sabe qué ocasionó su deceso. Y es que hubo expectativas en la rueda de prensa otorgada por el fiscal Nailamas, el que entregó los resultados de las autopsias practicadas al cuerpo de la contadora. Llegó el informe recientemente, que tiene análisis desde el punto de vista de dos comisiones, una tanatológica conformada por tres médicos y otra de carácter químico. Y en síntesis, lo que se les puede informar es que como causa de muerte se establece por servicio médico legal que esta es indeterminada. En todo caso, el abogado dijo que la investigación sigue su curso, ya que existen una serie de diligencias que se deben cumplir por parte de la brigada de homicidios. Se han entrevistado aproximadamente a 200 personas, han hecho bastante pericia, regalando información de carácter telefónico, correos electrónicos, y principalmente tomando declaración a testigos. Se está trabajando en ese tema y hay todavía bastantes diligencias pendientes en esa línea que es la que tenemos que agotar. Según el informe de la subcomisión química, señala que no hay antecedentes que permitan establecer la presencia de tóxicos en el cuerpo de la mujer. Como no hay imputados, no hay plazo determinado para la investigación y las diligencias policiales se extienden desde la novena región y hasta Chiloé.